Hola a todos, bienvenidos a AutoExpert Latam. Soy Sergio Hercuela y el día de hoy en Expert Tips vamos a hablar de cuál es el aceite ideal para el motor de sus vehículos. Importantísimo que tengamos en cuenta qué es la SAE. La SAE es la Society of Automotive Engineers o Sociedad de Ingenieros Automotrices. Esta entidad norteamericana con el paso de los años se ha encargado de reglamentar y de clasificar los lubricantes dependiendo de su composición química y de su funcionamiento. Nos vamos a centrar en la normativa SAE J300 que trata de la gradación de los lubricantes. Hay dos tipos de lubricantes, los lubricantes monógrados y los lubricantes multígrados. De los monógrados no nos vamos a extender mucho, generalmente son aceites que funcionan muy bien bajo condiciones de muy baja temperatura o de muy alta temperatura. Ideales para zonas o países del mundo en donde existen temperaturas muy extremas y de donde precisamente se presentan las estaciones. Centrándonos en un país como Colombia y países del trópico generalmente, en donde no hay cambios extremos de temperatura, vamos a hablar de los aceites multígrados. Los aceites multígrados en este caso se reconocen por contar con la letra W en su especificación. W traduce winter o invierno. Y también debemos aclarar una cosa, a menor sea el primer número, mayor es la fluidez y por lo tanto se garantiza una excelente condición de viscosidad a temperaturas muy bajas. Y especialmente en el momento del arranque, donde existe la mayor propensión a fricción directa entre metales produciendo desgastes prematuros dentro del motor. Hay que aclarar algo muy importante y es que los aceites multígrados son muy estables térmicamente y no se descomponen con las diferencias térmicas en el circuito interno de lubricación del motor. Hay que tener muy claro lo siguiente y es que durante el funcionamiento normal de un motor dentro del cárter se pueden presentar temperaturas de hasta 90 grados centígrados y en las zonas más calientes como en el bloque, esta cifra puede llegar a alcanzar los 250 grados de temperatura. Hay un detalle muy importante y es que estos aceites también cuentan con un excelente comportamiento en frío y a temperaturas muy altas trabajará prácticamente como un aceite diseñado para temperaturas muy altas o en verano. Debemos tener muy en cuenta una serie de recomendaciones, una serie de tips relacionadas con el momento en el cual se aproxima el cambio del aceite. Hay fabricantes que recomiendan cambiar el aceite cada 5 mil, hay otros que hablan de 7 mil o quizás hay otros que lo extienden hasta los 10 mil kilómetros. Importantísimo que mientras nuestro vehículo se encuentre cobijado por la garantía original del fabricante, se hagan los respectivos cambios de aceite en el taller autorizado. Precisamente porque estos pequeños detalles pueden llegar a acarrear la pérdida de la garantía, ya sea por elementos que presenten desperfectos por fabricación o por ensamble. Dado que en el historial de vida de nuestro vehículo no ha quedado registrado todos estos mantenimientos preventivos. Importantísimo que una vez pasado el periodo de garantía ofrecido por el fabricante, podamos realizar el cambio de aceite cada 7 u 8 mil kilómetros. Importantísimo tener en cuenta las condiciones ambientales bajo las cuales se moviliza el vehículo. Si nuestro vehículo mantiene mucho tiempo en zonas rurales, en zonas muy polvorosas, en zonas donde ambientalmente hay mucha contaminación, definitivamente el cambio de aceite se debe realizar cada 5 mil o 6 mil kilómetros. Pero si es en la ciudad podemos extender ese rango una vez pasada la garantía ofrecida por el fabricante. Importante que debamos tener en cuenta cuál es la especificación del aceite que recomienda usar el fabricante en el motor, sin importar en este caso muchas veces la marca del aceite. Siempre se debe tener en cuenta la especificación del aceite o su equivalente en otras marcas, si no contamos con la presencia de la formulación original ofrecida por el fabricante. Hay que tener en cuenta también que una vez debamos cambiar el aceite, este sea repuesto por elementos genuinos, aceites genuinos y filtros tanto de aire como de aceite genuinos. Esto es lo que nos va a garantizar que nuestro motor pueda llegar a alcanzar una duración de hasta 300 mil kilómetros o más. Evitemos en este caso el uso de aceites no especificados o aceites genéricos. Es importantísimo tener en cuenta la revisión periódica del sistema de refrigeración del vehículo. La refrigeración es un tema muy importante porque evitará recalentamientos. El recalentamiento de un motor es algo muy grave que puede llevar a que se fundan los elementos internos móviles llevando prácticamente a que el elemento quede completamente inservible. Y aparte de inservible que su reparación sea obviamente muy 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 costosa. Debemos por último tener muy en cuenta también evitar largos periodos de cambios de aceite. Hay personas que por físico descuido pasan uno, dos, incluso tres años y no le cambian el aceite al motor de su vehículo. Hay personas que han llegado al taller autorizado de su marca con una gota de lubricante en el cárter. Esto no puede pasar. Esto va a cortar la vida útil de las piezas, recordemos, son máquinas. Y la durabilidad de estas máquinas dependerá del mantenimiento, del correcto mantenimiento que le hagamos a las mismas. Espero que esta cápsula de Expert Tips haya sido de suprema interés para todos ustedes. Espero que nos sigan, comenten, pregunten, compartan. Y les agradezco a todos por el apoyo prestado a AutoExpert Latam. Gracias.